Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, muy buenos días. Hoy es martes 7 de junio de 2022. En cuanto a las efemérides científicas e investigadoras, tal día como hoy, un 7 de junio de 1826, muría Josef von Vanhoefa. Este señor fue uno de los pioneros de la espectroscopía. Si habéis estudiado física, quizás os suene el nombre de la lina de Vanhoefa. A lo que se dedicó este señor es asentar las bases del trabajo en esta disciplina. Y digo las bases del trabajo porque la teoría vendría mucho más tarde. Es decir, este señor generó investigación sobre los aparatos más básicos, estamos hablando de principios de los 1800, para poder estudiar cómo la luz se descompone en sus diferentes longitudes de onda y qué significado o qué impacto o qué implicaciones pueden tener las diferentes partes del espectro electromagnético. Entonces, bueno, este señor fue un pionero y, de hecho, hay ahora mismo en Alemania algunos institutos de investigación llamados Vanhoefa en honor a este señor. Así que un respeto, un homenaje a este señor Josef von Vanhoefa. Bueno, muy bien. En el episodio de hoy es otro episodio grabado directamente en el coche. Por qué he grabado en el coche, ya lo he explicado varias veces, tengo incluso un capítulo donde lo explico en detalle. No me acuerdo del número ahora mismo, pero se llama Cómo grabo este podcast, lo podéis buscar por ahí. Pero las horas del día son las que son. Y, bueno, y como siempre os he dicho, primo el poder hacerlo, aunque no sea de manera perfecta, al no hacerlo por esperar a que se den las condiciones perfectas. Por ello lo grabo así. Bueno, bien, otra cosa más. Este mes de junio he decidido que todos los episodios del podcast van a tratar sobre mi informática estructural, ¿vale? Quiero darle un empujón a este tema, a esta área en la que trabajo durante el día en nuestro grupo de investigación. Y, bueno, quiero ver el interés que puede despertar en los oyentes, porque ya sabéis que hay unas métricas detrás que se pueden ir midiendo, ver si despierta interés, no despierta interés y en función de los datos que recopile este mes y también de vuestro feedback, pues ya veré si sigo dándole mayor peso a esta parte o no. Aunque, de todas formas, tengo que decir que independientemente de eso, siempre he planteado desde el principio que este podcast va a ser de investigación general y que vamos a tratar todos los temas y entrevistar a todo tipo de gente, etcétera. Porque lo importante es investigar la investigación, cómo se realiza el proceso investigador en sí. Pero como os he dicho también, este mes, también porque me apetece, ¿vale? My show, my rules. Quiero darle prioridad también a este tema. Entonces, bueno, dicho eso, y también obviamente se aceptan sugerencias, feedback. Ya sabéis cómo contactarme, decirme, mira Horacio, no me interesa el tema de la informática estructural, me interesa del podcast más el tema A, el tema B, el tema C. Por favor, darle más prioridad, menos prioridad, etcétera. Ya sabéis cómo contactarme. Hay un formulario a través de mi página web, Horacio-ps.com. Ahí me podéis dar todo el feedback que queráis y a través de nuestra comunidad de Discord. Bueno, pues dicho esto, seguimos con la serie de episodios que iniciamos el jueves pasado, si no me equivoco, y donde vamos a hablar de librerías de compuestos, quimiotecas, bases de datos de compuestos químicos que se utilizan en criado virtual para descubrimiento de fármacos. Estamos dentro de esa serie y en el episodio anterior de lo que estuvimos hablando es de las grandes clasificaciones en las que podríamos englobar la mayoría de librerías existentes para cribado virtual. Y comentamos, bueno, Drapbank, Enamine, los dos extremos, situaciones intermedias, como puede ser Kenbiel, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en ver qué importancia, utilidad, aplicación, impacto podría tener el estudiar una librería dada. ¿Para qué puede servir una librería dada? Es decir, en el episodio anterior nuestro objetivo era descubrir un nuevo inhibidor, por ejemplo, para un target determinado y para ello procesamos pues esa gran cantidad o esa librería de compuestos químicos. Pero ahora no es ese nuestro objetivo. Ahora nuestro objetivo es alguien nos informa de una librería de compuestos dada y nuestro objetivo es encontrar alguna utilidad, alguna aplicación a esa librería de compuestos químicos. ¿De acuerdo? Entonces, casuísticas que podríamos encontrar aquí. Por ejemplo, tenemos normalmente una empresa que tiene una librería de compuestos químicos por el motivo que sea y quieren investigar, quieren que le demos información si alguna o algunas de las moléculas presentes en esa librería podrían tener alguna aplicación farmacológica, podría funcionar como fármaco ante alguna enfermedad. Entonces, esa sería una de las posibles aplicaciones. ¿Vale? Ya digo, y esto puede suceder, librería de compuestos de alguna empresa o también un extracto de compuestos que hemos obtenido de alguna planta o cualquier otro origen o productos de desecho de una industria determinada. Y todo esto es muy interesante porque esto está dentro del contexto de la economía circular. De hecho, estamos empezando a trabajar en un proyecto relacionado con todas estas cosas en el que, ante los desechos de determinada industria, uno quiere obtener o investigar si podrían tener alguna aplicación adicional, algún uso práctico interesante. Bueno, pues una vez comentado esto, los múltiples usos que puede tener esta idea en encontrar aplicabilidad a los compuestos de una librería determinada, ahora vamos a comentar algunas pinceladas sobre cómo se podría hacer esto dentro de las técnicas de la bifromática estructural, la química computacional, descubrimiento de fármacos computacional, llámalo como quieras. La verdad que no me gusta que todo esto se encasille dentro de todas estas áreas. No se le pueden poner vallas al campo, pero bueno, hay que seguir un poco la metodología que ya está un poco implantada y para que se sepa un poco de lo que hablábamos y también por si luego buscáis publicaciones dentro de todos estos contextos. Entonces, vamos a por ello. ¿Cómo se puede hacer? Pues mirad, muy a grandes racos, vamos a suponer que tenemos una pequeña librería de 100 compuestos, ¿vale? Que es de una industria determinada. Una industria, por ejemplo, que fabrica, no sé, me lo voy a inventar, fabrica una bebida determinada y en el proceso de fabricación de esa bebida, pues vierte como desecho una serie de productos naturales. Vamos a suponer que son naturales y vamos a suponer también que, muy importante, que esa muestra, ese extracto está totalmente caracterizado en el sentido de que tenemos información de la estructura química, la fórmula química de cada uno de esos compuestos y también la cantidad aproximada de cada uno de ellos o la composición o la contribución en el extracto de cada uno de ellos. Vamos a suponer que tenemos esa información, porque si no tenemos esa información va a ser muy difícil que podamos trabajar con esas moléculas dentro del contexto que planteo a continuación, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que tenemos esa información. Entonces, a partir de ahora, lo que haríamos para encontrar esa aplicación de utilidad es usar una de las dos técnicas, de las dos ramas que tenemos dentro del cribado virtual, que como he comentado ya varias veces en episodios anteriores, tendríamos cribado virtual basado en la estructura o cribado virtual basado en los ligandos. Primero, voy a volver a presentar la analogía cerradura-llave. La analogía cerradura-llave se utiliza de manera muy simplificada y hay que cogerla con mucho cuidado para describir las interacciones proteína-ligando. Entonces, podemos suponer que un ligando es una llave, una enzima o receptor, vamos a quedarnos de momento en enzimas, se representa como una cerradura. Cuando un ligando interacciona con una enzima es porque se da un alto acoplamiento estructural y de interacciones entre ese ligando o molécula pequeña y esa enzima, tal y como se daría entre una llave y una cerradura. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, lo que estamos tratando es de ese extracto, de esa colección de moléculas, de esa colección de llaves, frente a qué otras cerraduras, de momentos desconocidas, podrían abrir o cerrar esas llaves. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos primero. Vamos a ver qué se podría hacer con cribado virtual basado en la estructura. Por ver la analogía, el basado en la estructura es que cogeríamos cada una de esas moléculas, cada una de esas llaves y las enfrentaríamos frente a una colección de posibles dianas terapéuticas o de posibles enzimas o de posibles targets, los enfrentaríamos haciendo cálculos de diferente tipo, ya sea docking molecular o modelado farmacofórico o muchos otros. Los enfrentaríamos frente a esa colección de dianas para ver si esa llave encaja en todas esas cerraduras. Entonces, vamos a suponer que lo enfrentamos a una colección de mil dianas, mil proteínas, mil enzimas, y que frente a una de ellas las bloquea completamente o que funciona como agonista o como antagonista. Entonces, ahí habríamos encontrado una aplicación. Habríamos encontrado una posible aplicación. Imaginaos, por ejemplo, por centrar un poco más la cosa, que dentro del extracto tenemos una molécula como pueda ser la quercetina, que es un flavonoide, y que puede ser un inhibidor de la proteína, la alfa-amilasa. Me lo estoy inventando, no sé si se produce esto o no. Pues luego, obviamente, el siguiente paso, lo que tendremos que hacer es procesar todas las moléculas del extracto frente a todas las posibles dianas o enzimas de la colección que estamos procesando, y luego ranquearlas en función de ciertos parámetros como puedan ser el docking score, el score farmacofórico, etcétera, etcétera, para priorizar aquellas que, obviamente, luego tenemos que llevar a la fase de experimentación. Luego cogeríamos esos hits in silico y lo llevaríamos a una caracterización in vitro, in vivo o la que dispongamos o dispongan nuestros colaboradores. Y luego, obviamente, estudiaríamos los resultados para ver de todas las predicciones que hemos hecho, cuáles hemos acertado, cuáles hemos fallado, y muy importante, muy importante, por qué, cuál ha sido la razón. Y generar diversos modelos, diversas hipótesis, que nos permitan luego más tarde realizar un segundo ciclo, una vez que hubiéramos mejorado nuestra técnica de cribado virtual basada en la estructura, un segundo ciclo, para una nueva ronda de predicciones, etcétera, etcétera. Lo óptimo, como comento aquí, es realizar, si es posible, varias rondas de predicciones. Entonces, bueno, este sería cribado virtual basado en la estructura. También se puede aplicar cribado virtual basado en los ligandos, y la manera para poder hacerlo sería la siguiente. Seguimos cogiendo cada una de esas moléculas del extracto, y las enfrentamos en un cálculo de cribado virtual basado en los ligandos, ya no ahora frente a una librería o conjunto de enzimas, sino frente a otra librería de compuestos, pero que estén anotados. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a irnos al caso de Kenbiel. Kenbiel o ChemBL, como se diría en español, es una librería que contiene cerca de 2 millones de compuestos químicos, y cada uno de ellos tenemos gran cantidad de información, por ejemplo, para qué, cuál puede ser, no siempre, pero solemos tener información sobre la publicación donde se ha obtenido esa molécula, posible target, etcétera, etcétera. Y con eso nos podemos hacer una idea. Entonces, tened en cuenta que aquí tenemos unos 2 millones de moléculas, entonces, si nuestro extracto contiene, hemos dicho, 100 o 1.000 moléculas, vamos a suponer que nuestro extracto tiene 100 moléculas, tendremos que enfrentar cada una de ellas, frente a los 2 millones de moléculas que tiene Kenbiel. Esto, obviamente, hay que tener una infraestructura computacional determinada, esto lo podéis hacer mediante nuestro software MetaScreener, hay que darse un poco de autobombo. En algún episodio previo comenté sobre MetaScreener y lo podéis utilizar, o también podéis utilizar nuestro servidor web Bruselas, para poder realizar este tipo de cálculos. Os lo recomiendo bastante. Es una herramienta muy fácil de usar y que introduce todos estos conceptos de una manera bastante clara y, además, utilizando la aproximación por consenso. Entonces, bueno, vamos a suponer que aquí lo que estamos haciendo, en analogía con cerraduras y llaves, es que cada una de esas 1.000 moléculas del extracto o 100 moléculas del extracto es una llave y la comparamos con otra gran colección de llaves en Kenbiel. Y cuando haya un matching, ya sea por similaridad de forma, similaridad electrostática, similaridad farmacofórica, fingerprints u otras reglas derivadas de Machine Learning, rankearíamos aquellos pares de mayor score y podríamos suponer lo siguiente. Vamos a suponer que nuestra quercetina, que estaba en nuestro extracto original, se parece un montón a otra molécula que se llama, no sé, me lo voy a inventar, galactosa, ¿vale? Vamos a suponer eso. Aunque, pensándolo así rápido, no se correspondería, pero vamos a suponer que se produce, por ilustrar un poco el ejemplo. Entonces, ahí miraríamos todos los targets que, de manera, para los cuales esta galactosa es un sustrato. Y tendríamos, si no me equivoco, la alfa-galactosidasa, que participa en la, diga, mejor dicho, que genera problemas en la enfermedad de Fabry, porque tiene una serie de mutaciones. Entonces, sí, aquí podríamos obtener la siguiente inferencia. Si la quercetina se parece muchísimo a la galactosa, y la galactosa es el sustrato de la alfa-galactosidasa, podríamos inducir que la quercetina podría ser un inhibidor o activador, que se habrá que comprobarlo luego, de la alfa-galactosidasa, ¿vale? Yo creo que se ve un poco bien el ejemplo, pero la analogía es, ya ves que sean muy parecidas, es porque van a poder abrir o cerrar la misma puerta. Y como antes, luego habría que proceder a las fases de caracterización experimental, siempre, 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 porque si no se queda solo en un cálculo, y luego, además, realizar varias rondas, es decir, terminaríamos esta ronda de cálculo, se realizaría la caracterización experimental, comprobaríamos en qué casos hemos acertado y no hemos acertado, y luego, a partir de ahí, pues intentaremos mejorar nuestro protocolo de cribado virtual, realizando una serie de ajustes, y luego realizaremos una segunda ronda, tercera ronda, etcétera, etcétera, ¿vale? En conclusión, aplicando estas técnicas, también podríamos haber aplicado Machine Learning, pero eso lo comentaremos otro día, aplicando estas técnicas, nosotros propondríamos un posible uso para algunas, no siempre sale para todas, moléculas, de ese extracto, o de esa librería de compuestos químicos de alguna empresa, o de lo que sea, ¿vale? Entonces, esta es un poco por la idea. Y también os comento una idea interesante, que no la voy a desarrollar, os la dejo para que la desarrolléis, que se llama reposicionamiento tecnológico, a ver si alguien sabe por dónde voy, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, espero que os haya sido interesante, cualquier feedback, ya sabéis por dónde lo podéis enviar, horacio-ps.com, ya podéis decir si os interesa o no os interesa, que todos los capítulos de este mes de junio traten la informática estructural, y nada más, que tengáis un maravilloso martes, y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast investigando la investigación. Y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast, y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast, y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy, y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abro yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente, estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente, el investigador principal, del grupo de investigación en bioinformática estructural, y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos, a desarrollar métodos avanzados, de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores, debido a la gran cantidad de cálculos, que estos tienen que realizar, y además, proporcionamos acceso a dichos métodos, a través de servidores web, o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos, a problemas relevantes, dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos, los patentamos, y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente, en diversos grados, en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática, y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo tres líneas principales de actuación. Una de ellas consiste, en la asistencia o mentoría, en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo, a responder a las siguientes preguntas. Uno, ¿cómo conseguir que tus artículos científicos, sean aceptados en revistas de alto impacto? Dos, ¿cómo conseguir que tus proyectos de investigación, obtengan financiación, en convocatorias competitivas, nacionales e internacionales? Tres, ¿cómo gestionar eficientemente, tus proyectos de investigación actuales, para conseguir los objetivos propuestos? Y cuatro, ¿cómo incrementar tu productividad, como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios, de asistencia en bioinformática estructural, respondiendo a las siguientes preguntas. Uno, ¿cómo descubrir compuestos bioactivos, en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos, o agrícolas, etcétera? Dos, ¿cómo proponer y validar, modelos moleculares, para sistemas biológicos? Tres, ¿cómo acelerar drásticamente, la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y cuatro, ¿cómo permitir que usuarios, con conocimientos informáticos mínimos, puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente, a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico, al desarrollo de diversas herramientas de software, para temas de productividad, los cuales iré informando, durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea, si habéis llegado hasta aquí, y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés, es divulgar la investigación. Divulgar la investigación, que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico, como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial, pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores, autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié, en el tema de la informática estructural, a la hora de divulgar también, la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad, y todo tipo de herramientas, que nos puedan ayudar a mejorar, todos los procesos necesarios, para poder realizar una investigación, en condiciones, y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar, que tenemos una comunidad de Discord, organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles, para acceder a esta comunidad, y es muy interesante, porque ahora mismo tenemos, unos ciento y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones, y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido, para que oyentes, hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord, nuevos contactos, a la hora de exponer intereses similares, en temas tanto de investigación, como de productividad, y de diversos países, de habla hispana. También me gustaría decirte, que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo, si lo pudieras sugerir a amigos, contactos, que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir, a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails, o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho, si en las diferentes plataformas, donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Evox, etcétera, nos puede dar ahí, cuatro estrellas, cinco estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario, pues todo esto al final, ayuda a que el podcast, llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast, económicamente, te agradecería, te suscribieras, a la versión premium del podcast, tienes los detalles, en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a, anchorfm, barra, Horacio, guión, ps, y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez, y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme, y espero que os interesen los temas, y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias, y hasta otro episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!